Madalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Ella me quiere ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y tener alegría. Encerradla. Para doblar su sombrero. Y no me hagas hablar. Habla, habla. Si no, no se van a juntar las paredes. Unas con otras de vergüenza. Ahora, vigilaré ya sin cerrarlos hasta que me muera. Yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que a obedecer. Dejadme que el pecho se me rompa con una granada de amargura. Dejadme que se vaya donde no la veamos nunca más. Ha muerto Virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio. He dicho.